A nuestros queridos amigos Ivanovco, ya. Gracias, Alberto. Buenos días. Gracias por la invitación. Buen día, Nelly. Gracias por la sesión. VIP, me siento important, de verdad, porque VIP, el significado de VIP is very important people. Entonces, me siento importante, de verdad. Gracias. Me siento importante porque estoy del lado tuyo. Gracias. Nosotros nos sentimos agradecidos, y contentos de tenerlo sentado ahí en esa silla, porque Ivanovco es un joven emprendedor, con una visión clara de lo que es, de lo que hiciéramos todo, el desarrollo de esta provincia Duarte. Y, Dano, quisimos invitarte porque subiste un video a las redes sociales donde plantea que ya es tiempo de que se descentraliza la sede del Caribe con respecto a lo que es el torneo de béisbol invernal que se lleva a cabo en la República Dominicana y que lo compone una serie de países del Caribe que participan cada año entre los equipos campeones. Y hemos visto como, por ejemplo, tú has hecho este planteamiento porque en el caso de la República Dominicana solamente se celebra en la capital de la República cuando hemos sido sede de este, el más importante evento de la zona del Caribe. Y este planteamiento que hace, que debe ya el momento de descentralizar la sede del Caribe. Así es, ese análisis, esa investigación lo hicimos en base a San Francisco de Macorís, a mi provincia, porque lo primero que corre por mis venas es mi sangre gigante y lo que mandaba era hacerlo en base a mi pueblo, pero es algo que se puede adaptar también a las otras provincias donde tienen equipo de béisbol. Y imagínate tú el caso de la Romana. ¿Qué condiciones no tiene la Romana para celebrar una serie del Caribe? Y también, ¿qué condiciones no tenemos nosotros? San Francisco de Macorís, donde en ese estudio, en esa investigación, desglosamos la cantidad de habitaciones que tenemos aquí, la cercanía que tenemos a los pueblos, hay unas condiciones. Hay que tener una serie de características, las ciudades donde se lleva este evento. Correcto. Y digo, bueno, en el caso nuestro, porque muy bien como tú planteas en el video, en otros países, por ejemplo, Puerto Rico, Venezuela, donde el equipo campeón, en la ciudad del equipo campeón, es donde se lleva a cabo la sede del Caribe. Claro, Víctor. Yo quisiera, si no es mucho pedir, hablar con el máster, para, si pudiera poner el video, no sé si lo tienen ahí en Q. Ok. Porque ahí no se enseña las instalaciones del estadio y podemos ir desglosando también poco a poco, a medida que va transitando el video, porque ha creado demasiadas opiniones, como es normal, cuando tú vas a una opinión pública y queremos ir desglosando poco a poco, si es posible. Tenemos por ahí, vamos a decir a José, si que nos busque, por favor, José, en Facebook, Ivano Collado, y en Instagram también, las declaraciones, el video que subió Ivano con su opinión con respecto a lo que él plantea sobre la descentralización de la serie del Caribe. Cuando hablamos de descentralización, es que en República Dominicana, de manera exclusiva, solamente una sola vez, cuando hemos sido campeones, sede de la serie, se ha llevado a cabo, y solamente una vez en Santiago, en el 2008. Sí, en el 2008, así es. Entonces, lo que plantea Ivano es que ya llegó el momento de que debe salir fuera de la capital. Claro, como ha salido la mayoría de países donde se celebra la serie del Caribe. Por ejemplo, en México, se ha celebrado en cuatro estados. En Puerto Rico, se ha celebrado en dos. En Venezuela, se ha celebrado en tres. Pero cuando nos vamos a Puerto Rico, que es un país que tiene condiciones similares de nosotros, nos vamos a la ciudad de Mayagüez, que es una ciudad que tiene 75 mil habitantes, y menos condiciones, hasta turísticas. Es un barrio. Un barrio, exactamente. San Francisco de Macorio está compuesto por 180 mil habitantes. Redobla a Mayagüez. Y cuando nos vamos a la ciudad de Carolina, es una ciudad de 175 mil habitantes, en comparación con San Francisco de Macorio y con la provincia de Duarte, o con San Francisco específicamente, porque la provincia cuenta con 300 y pico de miles de personas. Son lugares más pequeños y con menos condiciones, y se han celebrado, y aquí no. Entonces, mi llamado es a dos puntos. Número uno, a Lidón, a que vaya visualizando a cómo podemos sacar esa serie de la capital. Y número dos, al liderazgo local, a la dirigencia de los gigantes, al empresariado, a los políticos de aquí, a todos los que... A todos los que el liderazgo local. A todos los que el liderazgo local. A todos los que el liderazgo local. Que empiece ya a este tipo de evento, no solo ese. Aquí tenemos equipo de baquetbol, aquí tenemos equipo de soccer. Nunca se ha celebrado aquí tampoco un torneo grande de soccer con un equipo buenísimo que nosotros tenemos ahí, que está en el estadio, que está establecido también. Ahí focalizando en ese evento deportivo, ahí visualizando a San Francisco de Macorís como marca ciudad. Porque solamente lo que se da, se da por osmosis. En la parte habitacional que pudiera ser la parte más difícil para traer un evento como ese porque tenemos un estadio que tiene todas las condiciones como terrenos reconocidos por Bayo Olivero, de las mejores condiciones tiene de todos los estadios que hay en la República Dominicana, el Quiqueya y el nuestro. Eso tenemos una ventaja por ahí. En cuanto a las habitaciones, porque es un evento que concentra una gran cantidad, no solamente de fanáticos, sino el mismo hospedaje para los equipos que participan. Sí. Este análisis también es parte, como yo te decía, a un llamado al liderazgo local, como te decía fuera de cámara. Primero que todo, nosotros hicimos el análisis y levantamos la cantidad de habitaciones para hospedar personas que nosotros tenemos. solamente de la plataforma Airbnb contamos con más de 400. Solo Verdanas Rental, que es una sola compañía de Airbnb, posee casi 199 habitaciones, 33 apartamentos de 3 habitaciones, con todas las condiciones, aire acondicionado, piscina, de primer estancia. Perdón por la cuña, que les dejo Verdanas Rental, son los más grandes de aquí. Pero así nos vamos a diferentes urbanizaciones, a diferentes lugares de San Francisco de Macorís. Y hicimos el levantamiento completo. Nos da 400 y pico de habitaciones. Pero cuando nos vamos a la cabaña turística también de aquí, que son de las mejores del país, con piscina y todo eso, tenemos más de 300. Y cuando nos vamos a hoteles tradicionales de calidad, entre la caoba, entre New Paris, entre el Líbano, tenemos más de 100 y pico. Pero también un llamado al liderazgo local a que se enfoquen como San Francisco de Macorís. es una de las ciudades que tiene más inmigrantes. Aquí este es uno de los pueblos que más viaja. Tú te vas al aeropuerto de Santiago y nosotros recibimos más turistas locales de esas personas que van y se duran un año allá trabajando en Nueva York para venir a pasar sus vocaciones aquí. Y no tienen dónde hospedarse y no quieren también hospedarse donde sus familiares porque vienen en fiestas, vienen en diferentes... Vienen en turismo, como lo dije. Y no tienen dónde hospedarse en hoteles locales. Por eso el crecimiento tan grande de la plataforma Airbnb que ha sido... Ya nos lleva por 800 y pico de habitaciones. Entre todos, yo entiendo que con 800 y pico de habitaciones es vasto para alojar a cualquier evento deportivo. claro está... Vamos a ver, por ahí vemos el video. Mira, nos presentaba primero las instalaciones del Estadio de Julián Javier, que para mí es una de las instalaciones más bonitas que tiene Estadio Alguno aquí en... en la República Dominicana. Tiene un terreno bellísimo, organización, parqueo de sobra. Lo que pasa es que genera opiniones encontradas. Te he contado ahorita que una de las personas que no estaba de acuerdo con el planteamiento me decía, yo no creo que San Francisco de Macoría esté preparado para eso, porque yo estuve allá y me robaron algo del carro. Yo le decía, bueno, porque cuando tú vienes a ver la ciudad de Nueva York tampoco está preparada, porque yo estuve en Manhattan una vez y también me robaron algo del carro. O sea, lo que pasa aquí es lo que pasa en cualquier ciudad del mundo. Y bueno... Pero además, además, hay que reconocer que este planteamiento que tú has hecho y que ha llamado mucho la atención, no estamos diciendo que si mañana, como es el objetivo, los gigantes ser campeones nacionales, no es que mañana en este año vamos a traer pidiendo que seamos seres de las seres del Caribe. Puede ser en uno, dos, tres, cuatro años, pero es que vayan pensando esas son cosas que se hacen con planificación y en el video lo dice. Lo que pasa es que nosotros tenemos como dominicanos parte del idiosincrasia de nosotros es emitir opiniones antes de ver el contenido completo, ya sea de lectura o ya sea de video. En el video dice claramente la parte que entendemos que es casi imposible tener la serie este año. Pero la gente no ve esa parte. Vamos a ver, vamos a ver, se va a dar el audio a ver el video completo del planteamiento que hace Iván Oscollado, por favor. Adelante, Máster. Si los gigantes ganan la serie, ¿tendremos nosotros que trasladarnos a la capital o traerían la serie aquí? ¿Cómo es posible que nosotros, los fanáticos de los gigantes del Cibao, tengamos que ir al estadio Quisqueya a ver el juego de la serie del Caribe? En todos los países que se han celebrado serie del Caribe se han celebrado en diferentes estadios y en diferentes ciudades. Si tomamos como referente del año 2001 en adelante, en el caso de México han sido sede los estadios General Andrés Flores en la ciudad de Hermosillo, Teodoro Mariscal en Mazatlán, Estadio B.E.R. en Baja California, México, Estadio Sonora de la ciudad de Hermosillo y el Estadio Panamericano de la ciudad de Guadalajara. En el caso de Puerto Rico han sido sede los estadios Roberto Clemente de la ciudad de Carolina, el Isidoro García de Mayagüez y el Estadio Girán Vitrón de San Juan, Puerto Rico. Asimismo, en Venezuela han sido sede los estadios José Pérez Colmenales en Maracay y el Estadio Nueva Esparta en Isla Margarita, Venezuela. Eso sin cuantificar todos los estadios donde se celebraron antes de 2001. No es posible que ciudades con menos habitantes que San Francisco de Macorís, que Santiago, que La Romana, que San Pedro hayan sido sede de tan magnífico evento. Como es el caso de Mayagüez, Puerto Rico que es una ciudad de 75 mil habitantes y se celebró la serie en el 2011. Y también como es el caso de Carolina, Puerto Rico que es una ciudad de 175 mil habitantes y fue sede en el año 2007. San Francisco de Macorís cuenta con todas las condiciones para celebrar una serie del Caribe. Tiene un estadio impecable, unas instalaciones con parqueo y seguridad para garantizar que todos los asistentes estén 100% cómodos. Nuestra ciudad de San Francisco de Macorís posee alojamientos suficientes para albergar a peloteros, visitantes y todas las personas que se inmiscuyan en cualquier tipo de evento deportivo. solo por la plataforma de Airbnb, San Francisco de Macorís cuenta con más de 400 habitaciones de alta calidad. También contamos con más de 300 habitaciones de motel. Bueno, pues ahí está el video que ha causado sensación y yo deseo que mañana, cuando digo mañana me refiero al 24, 25, 26, cuando eso se materialice, hay que decir, Ivano, que en el 22 Ivano Collado planteó esa situación y hoy se ha materializado. Es que de verdad duele un poquito, Víctor, que nosotros como equipo hagamos el esfuerzo mayor que está haciendo tanto la gerencia como el equipo para nosotros tener la victoria del torneo. ¿Cómo va a pasar este año? Claro, pero además, Ivano, tú planteabas si hablamos de habitaciones y por qué los toros del este también... Ahí sí hay habitaciones, hay que hacer campo debe tener más de 2.000. Ahí sobran las habitaciones, si ese es el problema, entonces, es posible tal vez que en ese sentido todavía estemos un poquito cortos, pero tenemos todo lo otro sumándole a eso que tú acabas de decir. Aquí ha habido crítica de por vida, del manejo del idón con muchas cosas. Esa es una de ellas. Lo que te decía es duele, molesta un poquito que uno como equipo, como gerencia, como ciudad, hagamos ese máximo esfuerzo de obtener el galardón, de obtener el campeonato y luego de aquí tengamos que trasladarnos a la capital a ver la serie del Caribe. Usted se imagina, Víctor, ustedes se imaginan, señores, lo que nos puede sumar como ciudad. A nosotros una serie del Caribe recibir personas, lo que activaría la economía, lo que dinamizaría la ciudad, como nos daríamos a conocer nosotros. Pero el deporte rey, que es el béisbol, donde estamos como número uno en el mejor béisbol del mundo que es la Grandes Ligas y que nosotros estemos pasando por esa situación. Nuestro senador, nuestro alcalde, presidente de la asociación de comerciantes aquí, no, no, un llamado ya formal. Deben identificarse. Un llamado ya formal que el año tanto... Así como ese grupo de empresarios, la Asociación para el Desarrollo de la provincia de Eduardo se involucró y sectores representativos para hoy tener una franquicia, así mismo tenemos que identificarnos con ese planteamiento. Si no vamos a eso, cuando solicitamos la franquicia era imposible y lo veían peor que eso. Sí, sí, claro. Cuando solicitamos el CUNE aquí era también imposible y así mismo todo lo que se ha logrado en San Francisco de Macorís ha iniciado con un planteamiento, pero luego del planteamiento también viene el trabajo. Esas cosas no son imposibles, vamos a trabajar por nuestra ciudad, vamos a hacer San Francisco una marca ciudad. Ahora venimos nosotros, Vito, con algo que me llama muchísimo la atención y es que van a declarar la provincia de Eduardo, la ciudad de San Francisco de Macorís como ciudad ecoturística. La gente no se imagina, no se ha leído la ley de CONFOTUR, lo que nos trae a nosotros como ventaja eso y nadie está opinando de eso, hay que enfocar la mirada hacia el futuro de San Francisco de Macorís. Y bueno, hermano, gracias. Gracias a ti, Vito, gracias a Nelly, gracias a todos. Gracias por compartir con nosotros en el día de hoy y nos identificamos 100% con ese planteamiento independientemente que hayan algunos que están soñando. Eso es normal. Pero vamos a seguir soñando porque realmente hay que descentralizar la sede del Caribe cuando seamos sede aquí en la República Dominical. Así es. Exactamente. Esta fue la entrevista VIP en el día de hoy con nuestro querido amigo del ingeniero Ivano Collado. Vamos a...